Para ser indomable, hay que empezar cuanto antes. Mira, Paul, esta es la planta de la que te hablé antes. Se llama lentista. Todos los secretos de la supervivencia con los indomables Paul y Michael García. La naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos para vivir. Cualquier animal que matamos en la naturaleza es única y exclusivamente para que se convierta en nuestra comida. No debemos matar ningún animal por diversión. Monte adentro. Me encanta comer con mi padre en la naturaleza. En Caza y Pesca.